Nosotros no estamos confiados en el sentido de que creemos que vamos a ganar el juego fácil porque hay que jugar, un juego lo puede ganar cualquiera, no hay que jugar ese día y sabemos que tenemos esto, que tenemos una responsabilidad mejor dicho pero no hay confianza en ese sentido, yo creo que más bien mientras se va acercando el juego hay un momento de autoavaluación, de autoconcentración de cada atleta en el aspecto individual y del mismo equipo, o sea, yo pienso que el público sí puede tener un poquito más de preocupación porque siempre está presente el ganar o perder pero eso no vamos a salvar hasta que se acabe del juego, o sea, ese es el resultado del partido y siempre la gente te dice, pero no puedes perder acá bueno, eso es una orden, pero no es una situación que nosotros estemos pensando en ello nosotros simplemente salimos a jugar, los jugadores van a hacer su trabajo obviamente el juego tiene márgenes de error y van a haber situaciones a favor y situaciones en contra y nos toca resolver, entonces la ENC está preparada para ver aquí, no sé, tres mil, cuatro mil, cinco mil no sé cuánto público, yo me imagino que va a haber mucho entusiasmo es una fiesta del pueblo en un modo de baloncete, entonces yo reconozco la responsabilidad que tienen para con el público, con el club, con la administración del club, con ustedes, han estado ahí todo el tiempo con nosotros con los niños y las niñas que van a ir a ver el partido y entonces, tratándose de eso, es un extra, digamos emocional, porque en México jugamos con cuatro fanáticos estaba Levi, estaba el señor Estrada, estaba Manuel González y el otro chico entonces, el resto éramos nosotros con el público de México acá tenemos un respaldo enorme en ese sentido y sin lugar a dudas es una motivación adicional así que, estamos confiados en que vamos a jugar bien pero no de que vamos a ganar el juego tan fácil no tenemos que jugar un buen baloncete, porque el rival es un rival muy bueno un equipo que lanza muy bien de tres puntos, juega muy diferente a como se juega acá y entonces cuando vienen con buena puntería se posicionan un poco entonces son incómodos y tenemos que buscar la forma de nosotros poder controlar y hacer el juego de la manera que nosotros queremos así que hay un poco hay preocupación genuina del atleta del entrenador, de ustedes pero eso es la parte emotiva del juego del escenario así que nos toca resolver a nosotros y bueno que cuando termine el partido pues tengamos esa oportunidad de seguir calando y y buscar la clasificación que es lo que queremos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!